Hola a todos. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En esta oportunidad, vamos a compartir con ustedes información, relacionada con las electroválvulas de entrada de agua, en algunas lavadoras automáticas. Veremos su estructura y funcionamiento, así como los fallos que puedan presentarse en este componente, y sus posibles soluciones. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia recordar que para intentar hacer la revisión, reparación, o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica bajo tu propia responsabilidad, las recomendaciones de seguridad, que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Si eres menor de edad, no realices los trabajos que se sugieren en este vídeo, a menos que sea bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, con capacidad para hacerlo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. Antes de desmontar la electroválvula de esta lavadora, es importante desconectarla tanto de la alimentación eléctrica, como de las mangueras de suministro de agua. Ahora podemos extraer estos tornillos, y una vez que se han extraído, entonces removemos esta cubierta para tener acceso a las electroválvulas. Estos dos componentes, son las electroválvulas de entrada de agua de esta lavadora. Ahora podemos remover estos tornillos que sujetan las electroválvulas, y finalmente las separamos de la lavadora. Desconectamos sus cables de alimentación eléctrica, prestando atención a la ubicación de los conectores en base a su color, para no equivocarnos a la hora de reinstalarlos. En este caso tenemos una electroválvula doble o de dos cuerpos, ya que una de ellas está designada para el ingreso de agua fría, mientras que la otra es para el ingreso de agua caliente. Sin embargo en algunas lavadoras, viene una electroválvula de un solo cuerpo, de modo que solo trabaja con agua fría. Para verificar el estado de las bobinas de estas electroválvulas, es necesario disponer de un multímetro configurado para medir resistencia, en el orden de 2 kOhm o más. Conectamos una punta de prueba en los dos terminales de una de dichas válvulas, y como podemos ver el multímetro nos refleja un valor de aproximadamente, 1.5 kOhm, lo cual es correcto en este tipo de componentes. Hacemos lo mismo con las otras válvulas, y como se puede apreciar, la lectura en el multímetro también es 1.5 kOhm para este tipo de electroválvulas. Esto nos demuestra que las bobinas se encuentran en buenas condiciones. Entonces, ya que tenemos la electroválvula en nuestra mesa de trabajo, podemos apreciar su entrada de agua donde se conecta la manguera de suministro, y que cuenta con un filtro contra impurezas. Igualmente podemos ver la bobina con sus dos terminales de conexión para 120 voltios. También se puede observar la salida de agua que conduce al interior de la tina de la lavadora. Para desarmarla primeramente le retiramos estos tornillos. Ahora, podemos separar la bobina y como podemos ver, en su parte interna se encuentra esta cápsula de plástico, en cuyo interior hay una barrita de hierro, así como un resorte o muelle, que constantemente ejerce presión sobre el núcleo. Esta otra pieza circular de color negro en el interior de la electroválvula, es el diafragma cuya función es la de tapar, o bien despejar este orificio, el cual conduce hacia la salida de la electroválvula. Este pequeño orificio en el diafragma, permite el paso de agua a la parte superior de dicho diafragma, lo cual se aprovecha para ejercer la presión del agua en una cara del diafragma, para conseguir un cierre más efectivo como veremos en un momento, cuando describamos el funcionamiento de la electroválvula. Si conectamos los terminales de la bobina, a un cable de alimentación de 120 voltios, y asumiendo las precauciones del caso, veremos como el núcleo es desplazado hacia dentro de dicha bobina, ya que en la misma se forma un electroimán que atrae al núcleo de hierro. Luego al desconectar la corriente, el electroimán desaparece, y el núcleo es impulsado hacia afuera de la bobina por efecto del muelle. Vamos a describir el funcionamiento de una electroválvula, apoyándonos en estas imágenes ilustrativas. Como pudimos apreciar al momento de desarmar la electroválvula, la misma cuenta con una entrada y una salida de agua. También pudimos ver que en su estructura lleva una bobina cilíndrica, en cuyo interior tiene un núcleo móvil de hierro, así como un muelle que ejerce presión sobre el núcleo. En condiciones de reposo, es decir cuando la bobina no recibe corriente, el muelle empuja al núcleo hacia abajo, y éste hace presión sobre el centro del diafragma, con lo que se consigue cerrar el orificio que conduciría el agua, hacia la salida de la electroválvula. En estas condiciones, al conectar la manguera de suministro de agua a la entrada y abrir el grifo, el líquido que ingresa a la electroválvula, atraviesa también el pequeño orificio del diafragma, de modo que el agua también ejerce presión sobre la parte superior de dicho diafragma. De esta manera, se aprovecha tanto la energía del muelle como la presión del agua, para conseguir un cierre efectivo del agua hacia el interior de la lavadora. Ahora bien, cuando la bobina de la electroválvula recibe alimentación eléctrica, que en este caso es de 120 voltios, esto conlleva a que entre dicha bobina y el núcleo de hierro, se genere un efecto electroimán, de tal manera que el núcleo es atraído hacia el interior de la bobina, venciendo la fuerza del muelle y dejando libre al diafragma. Al desaparecer la presión del núcleo sobre el diafragma, el mismo es empujado hacia arriba por la presión que ejerce el agua en su parte inferior. Esto permite que este orificio quede despejado, permitiendo el libre flujo de agua hacia la salida de la electroválvula, y por tanto hacia el interior de la lavadora. Luego, cuando se corta la alimentación eléctrica, ya sea desde la tarjeta electrónica de la lavadora, o bien desde su programador, entonces desaparece el efecto electroimán en la bobina, y el núcleo de hierro es empujado nuevamente por el muelle, ejerciendo presión sobre el centro del diafragma, por lo que se vuelve a tapar este orificio, cortando el paso del agua. Ahora, el agua proveniente de la red de suministro, y que pasa nuevamente a través del pequeño orificio del diafragma, vuelve a ejercer presión sobre el área superior del diafragma, por lo que la misma presión del agua, ayuda a que el cierre sea más efectivo. La siguiente, es una secuencia de pasos para el armado de la electroválvula. Ahora bien, para probar el funcionamiento de estas electroválvulas, podemos conectar una de ellas a una manguera de suministro de agua. Para esta prueba, también se requiere de un cable de conexión eléctrica para 120 voltios, así como de adoptar las medidas de seguridad, evitando tocar con nuestras manos los terminales que energizaremos. También es muy importante, asegurar la electroválvula de modo que no se caiga mientras esté energizada. Entonces, estando el cable desconectado del toma corriente, conectamos los terminales del cable de pruebas, a los terminales de la electroválvula, a la cual le hemos puesto la manguera de suministro de agua. A continuación, abrimos el grifo de suministro de agua, y si la electroválvula está funcionando bien, la misma no debe dejar pasar ni siquiera una gota de líquido, ya que se encuentra apagada, es decir que aún no se le está suministrando corriente eléctrica. En caso contrario, si la válvula deja pasar agua estando desconectado el cable de alimentación, entonces estamos ante la evidencia de un fallo, ya que es posible que haya suciedad dentro del componente, impidiendo el cierre adecuado. De igual forma podría ser que se haya roto el diafragma de esta válvula, y por tanto la misma debe ser reemplazada. Pero si el cierre se realizará según lo previsto, entonces podemos conectar el cable de pruebas al toma corriente de 120 voltios, evitando tocar los terminales con nuestras manos para evitar una peligrosa descarga eléctrica. Al conectar el cable, inmediatamente debe comenzar a salir agua de la electroválvula. En caso contrario, es posible que no esté llegando agua a la electroválvula, o que la bobina de la misma esté averiada, por lo que debe ser reemplazada. Pero si el paso de agua se ha dado según lo previsto, entonces podemos conectar y desconectar varias veces el cable, para constatar que se produzcan con normalidad, tanto el cierre como la apertura de la válvula. Estas mismas pruebas se realizan con las otras electroválvulas. Las bobinas son intercambiables entre sí. Es conveniente tener este detalle en cuenta, ya que en muchos hogares no se usa agua caliente para el lavado. De tal manera que si se llegara a dañar la válvula de agua fría, bien podríamos usar en su lugar la de agua caliente, realizando el respectivo cambio de conectores, de modo que el conector de la válvula de agua fría, se lo instalemos a la de agua caliente, y así la tarjeta reconocerá a esta válvula como si fuera la de agua fría. De igual manera es importante tener en cuenta, que al seleccionar la temperatura del agua en el panel de control de la lavadora, debemos seleccionar siempre agua fría. Para reinstalar el componente en la lavadora, solo debemos realizar el proceso inverso al desmontaje, asegurándonos de dejar todo tal y como se encontraba antes de desarmar. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.